Cuando me encuentro solo Y no tengo salida Pareciera que nadie me puede ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Cuando me encuentro solo Y no tengo salida Pareciera que nadie me puede ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo entiendas